Aquí seguimos con el backstage de Impact 2015, seguimos grabando, seguimos aquí con nuestros amigos de Impact 2015, saludos! Aquí seguimos con el backstage de Impact 2015, aquí nos encontramos con nuestro amigo Osvaldo, que onda Osvaldo, que esperas de Impact 2015? Bueno pues muchas cosas, estamos muy contentos, emocionados de todo lo que esperamos, que la gente lo disfrute porque para ellos estamos trabajando. Y cual es tu función al final? Pues estoy en la antesala, estoy en las dinámicas de las filas, así que cuando estén haciendo filas, yo me encargo de hacer dinámicas para que no se aburran. Órale, seguimos! Chido! Vamos! Chido! 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 pasar un buen tiempo, es decir, muchas palabras de Dios. Órale, ¿y qué opinas acerca del Congreso? ¿Qué te parece? ¿Crees que Dios te ha estado moviendo durante estos días? De hecho que sí, ha estado muy impactante en mostrando la verdad, la verdad que es Jesús y mostrándonos el camino que debemos tomar en nuestras relaciones, en nuestra sexualidad, en nuestra identidad. Órale, ¿y qué le dirías a los chavos que están viendo este video acerca de lo que Dios tiene para su vida? Nada, que crean cada propósito y cada plan que cada una de las personas tienen, ¿no? Porque cada uno tiene una identidad y esa identidad nos va a llevar a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque desde que nacimos Dios ya nos dio un llamado, nos dio un propósito y aún desde el vientre de nuestra madre Dios ya nos abierta. Órale, muchas gracias. Dios te bendiga. Dale. Chao. Me grabaste. ¿Me estás haciendo ahora? Luis, 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 ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ok, chicos, vamos a empezar ya. Todos bajen a sus lugares, por favor. Bajen, bajen a sus lugares, por favor. Johnny. ¿Suele el piano, Harvey? Ok, vamos a abrir ya. Vamos a abrir, tira mis dos premios. Bueno, aquí estamos en el carro de Lacho. Abajo, abajo. Saluden. ¿Qué tal, Pags? Estamos aquí en Viermosa. Me lo puso en el ojo. Aquí manejando. Vamos a abrir. Bueno, aquí nos encontramos con el Pastor Gilbert, Gilbert Rodríguez, aquí en el backstage de Impacto 2015. Pastor, ¿qué le pareció Impacto 2015 en esta ocasión? Realmente de Impacto no tiene nada, pero lo que sí tiene es de influencia, porque realmente todas las cosas que se han estado compartiendo, están impulsando a los muchachos a que puedan causar una influencia en su tiempo, en su ciudad y en esta cultura realmente, para poder influenciar los principios y proyectos del reino de Dios. Bueno, pues ahí lo tenemos, Pastor Gilbert Rodríguez presente en Impacto 2015. ¡Saludos! Bueno, hoy hemos terminado Impacto 2015, fue impresionante, los chicos salieron bendecidos. El equipo de trabajo hizo un excelente trabajo, los conferencistas estuvieron geniales, todo el mundo, estoy orgulloso, contento y sé que Dios va a seguir bendiciendo. Ya viene Impacto 2016, vamos a prepararnos. ¡Dios, bendiga! 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 ¡Gracias!